Allá está el bovito No estoy escuchando, venga y píganla acá Usted no es invitado pa' venirse a burlar ¿Quiere saber mi historia? Se la voy a contar Después de que la escuche, te puede criticar Siga bebiendo y discúete si me llora Es que me dan risa, los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere, señor Pero escucha mi historia, te pido por favor Voy a empezar mi historia, se la voy a contar Que cuando el amor llega, no mira la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito, yo le quiero decir Perdónenme que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va, pues déjenlo ir Con tantas mujeres por una no se va a morir Siga bebiendo y discúete si me llora Es que me dan risa, los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere, señor Pero no ha terminado, escucha por favor Ya no debo llorar, pues la vida es hermosa Usted cogió una espina y votó fue la rosa Mientras que usted llora ella con otro goza Señor, venga le cuento Señor, venga le cuento La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo y gracias señor Hoy aprendí a reírme del que llora por amor Puede reírse porque bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloré más las dos Siga bebiendo y gracias